La idea es poder tener esta primera parte, bueno, de manera como más explicativa y después poder tener una segunda parte de preguntas, así que si tienen alguna duda o pregunta las pueden ir anotando y después me pueden ir diciendo, ¿sí? Bueno, para comenzar en esta primera parte, ¿sí? De respecto a lo que es la inteligencia emocional, me gustaría comenzar primero con un videito, que muchos conocen, seguramente esta película, es a modo de resumen, que nos habla sobre cada una de las emociones, más que nada lo que son las emociones básicas. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿Quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando Tristeza toma el mando. Ella es Tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando... Se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, temor te evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Conoce a todas tus emociones. Bien, bueno, acá nos encontramos en este video con cada una de las emociones básicas, como les dije anteriormente, que todo ser humano experimenta, ¿no? Vimos el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, y también faltó la sorpresa. Pero ahora cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué son las emociones, no? Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas que generan nuestro cuerpo. Ante cambios que se producen en nuestro entorno o también en nosotros mismos. Las emociones se manifiestan en tres niveles. El nivel orgánico, nuestro organismo es como un gran resonador, y cualquier cambio, por leve que sea, en nuestras percepciones, en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, va a repercutir de alguna manera orgánicamente y también viceversa. También tenemos el nivel expresivo, a través del lenguaje verbal y no verbal, como pueden ser las posturas, los gestos, y también el nivel mental, ¿no? A través de la explicación que damos acerca de lo que sentimos. Pero cuando hablamos de inteligencia emocional, nos preguntamos, bueno, ¿en qué consiste, no? Y siempre quizás hemos oído decir que el coeficiente intelectual, ¿no? Es un buen indicador para saber si una persona será exitosa en la vida. Quizás muchas veces, a través de un test de inteligencia, quizás algunos, no sé, les han tomado, o mismo a mí también me pasa en el consultorio de tener que tomar. Eso nos da la pauta a ver si uno es inteligente, o si el desempeño académico es el adecuado, y mismo también uno lo hace referencia al éxito profesional, o también en el trabajo, ¿no? Pero, si bien esto no es incorrecto, sí nos ofrece una imagen sesgada, en realidad, y también incompleta de la realidad. Por eso, de hecho, los investigadores, y también las corporaciones, las empresas, empezaron a detectar, hace unas décadas, que las capacidades y las habilidades necesarias para poder tener éxito en la vida, eran otras, y que iban más allá del uso de la lógica, y también de la racionalidad. Y estas capacidades no eran evaluables mediante un test de inteligencia. Y es por eso que empezaron a ganar terreno algunas teorías de la inteligencia, que intentaban comprenderlas desde ópticas diferentes, como, por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples, de Gartner, y una de esas inteligencias es la inteligencia emocional que desarrolló Daniel Goleman. Ahora, las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos vamos a dar cuenta rápidamente que son muchas ocasiones en las que éstas influyen decisivamente en nuestra vida, y aunque no nos demos cuenta, en cualquier toma de decisión siempre las emociones van a estar influyendo en nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la inteligencia emocional? ¿Cómo ser competente para poder ser inteligente emocionalmente? Primero es la autoconciencia emocional, se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos influyen. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento. El segundo también es el autocontrol emocional o autorregulación, que es el control emocional y esto nos permite poder reflexionar y manejar nuestras emociones. También el reconocimiento de emociones en los demás, que esto vendría a ser lo que es la empatía, saber ponernos en el lugar del otro, la detección de estas emociones ajenas nos puede ayudar a poder establecer vínculos más estrechos y también duraderos con las personas que nos relacionamos. También lo que son las relaciones interpersonales o habilidades sociales, esto también posibilita el poder comunicarnos de manera más asertiva y de esa manera también poder establecer relaciones más amigables. Y también lo que es la motivación, es poder focalizarnos en nuestras metas y no tanto en las dificultades. Ahora, muchas veces nos pasa que queremos como negar ciertas emociones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido quitarnos de encima esas famosas emociones negativas, ¿no? Como por ejemplo el miedo, el enojo, la tristeza, y muchas veces quizás luchamos contra ellas. Pero tenemos que entender que todas las emociones que experimenta una persona son siempre válidas y tienen sentido. Uno de los grandes problemas es negar las emociones, aquellas que quizás nos incomodan y que en realidad son fundamentales en nuestras vidas. Todos los seres humanos convivimos con las emociones y están por alguna razón. Cumplen un papel de protección, también nos ayudan a lo que es la supervivencia. Por ejemplo, el enojo es útil y necesario, pero en su justa medida. Nos ayuda a poder poner límites a las situaciones injustas, a mostrar lo que nos desagrada, nos hiere o nos agrede. Pero lo complicado del enojo es encontrar el modo de expresarlo, de una forma adecuada, sin caer en la exageración o la agresión al otro. Y el miedo también nos hace prudentes, pero de igual modo, si éste excede el nivel adecuado, puede llegar a bloquearnos. Todas las emociones, como decía anteriormente, son buenas y son válidas y también necesarias. Ahora, la manera de gestionarlas va a determinar los efectos sobre nuestro bienestar y el de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante es la conducta, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa emoción? O sea, lo que hagamos con las emociones que estamos sintiendo en ese momento, ¿sí? Ahora, algunas ayudas para poder acompañar también en estas emociones que quizás mucho no nos gusta sentir. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Poder practicar lo que es la flexibilidad, ¿no? A menudo quizás hacemos todos siempre del mismo modo, o analizamos las cosas de la misma manera. Entonces, empezar a practicar esto nos va a ayudar, ¿sí? Empezar a ser un poco como más flexibles. También poder aprender de los errores, aunque no nos gusta cometer errores. Lo que es la rigidez y el control se asocian muchas veces a lo que es el perfeccionismo y lo que pasa es que intentar ser perfectos es un problema, porque no somos perfectos. Entonces, son los errores los que nos enseñan y no podemos aprender sin ellos. Y también poder tomarle cariño a lo que es la incertidumbre, ¿no? Durante cualquier proceso de cambio hay un periodo de incertidumbre, de hecho, lo estamos viviendo, ¿no? Pero, bueno, tras ella hay una nueva seguridad. Pero para ejercitarla debemos hacer las cosas sin planificar demasiado, ¿no? Quizás las cosas improvisadas no nos gusten mucho, pero muchas veces nos ahorra energía para invertir en una planificación tan intensiva. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué me siento de esta manera? Y tenemos que entender que nuestro pensamiento repercute en lo que vamos a sentir, en nuestras conductas y también en las personas que nos rodean. Ahora, cuando vienen los pensamientos negativos o nos llenamos de ellos, nos cuesta, ¿no? Ver las cosas buenas que nos pasan. Pero para que podamos acostumbrarnos a ver todo lo que nos sucede y no solo lo que no nos gusta o no nos hace sentir tan bien, podemos empezar a registrar las cosas positivas que nos pasan, ¿no? En el día o también recuerdos positivos. Sería como empezar a reducir un poco los pensamientos negativos. hay un psicólogo que fue muy conocido que se llama Albert Ellis, él decía que las personas no se perturban por los acontecimientos en sí, sino por lo que piensan acerca de los acontecimientos. Entonces, conforme a lo que yo creo de lo que está pasando, voy a terminar sintiendo. En el ejemplo que quizás muchas veces hemos conocido sobre, bueno, cómo ven dos personas un vaso con agua por la mitad, una persona quizás nos puede llegar a decir que ve el vaso medio lleno y otra persona medio vacío, ¿no? Entonces, es la valoración del acontecimiento lo que va a definir mi forma de sentir. Pero es poder entender esto, ¿no? Que respecto al pensamiento que yo tenga va a repercutir en mis emociones, en mi conducta y en las personas que nos rodean. Entonces, si empezamos a cambiar nuestro pensamiento, vamos a poder ir cambiando los diferentes factores, ¿sí? Pero para eso también necesitamos empezar con esta nueva manera de pensar. Ahora, yo no quiero decir, bueno, voy a pensar siempre de manera positiva frente a todo, ¿no? Hay situaciones que obviamente nos pueden llegar a entristecer, a enojar, pero también es empezar, como decía anteriormente, a regularme yo misma, bueno, con esta emoción, ¿qué hago, no? Como les decía antes, bueno, tengo esta emoción, la valido, la acepto, porque es parte del ser humano, esta emoción, pero ¿qué hago con eso, ¿no? me voy a enojar y voy a empezar a gritar o voy a empezar a pegar, no, hay otras opciones para poder regularme yo emocionalmente sin tener que llegar a tener esa conducta, ¿sí? Y ahora me gustaría saber qué emociones estuvieron sintiendo ustedes en este tiempo. como les decía anteriormente, estamos viviendo una situación, bueno, que sabemos que es transitoria, en algún momento esto tuvo un principio y va a tener un fin, pero también cada uno la va transitando de manera diferente, y bueno, también está bueno poder expresar, ¿no? estas emociones de lo que estuvieron sintiendo en este tiempo para, bueno, para ir viendo también de qué manera ustedes pueden tener recursos para seguir enfrentando esta situación y ir viendo también y lidiar con esas emociones que se están sintiendo. A ver, no sé quién le gustaría empezar a comentar, quién quiere. Tal vez todos estamos en la incertidumbre hoy, ¿no? De lo que va a pasar escuchamos todo lo que pasa no solo en Argentina en el mundo, pero una de las cosas que creo que todos estamos preocupados por el mañana, ¿cuándo va a terminar esto? La incertidumbre, ¿cómo será? ¿nos vamos a contagiar? Estamos inquietos con esto, ¿no? No temerosos porque confiamos en Dios también, ¿no? pero la incertidumbre sí llega a nuestra emoción. Gracias, David. Quería decir que en mi caso, por ejemplo, bueno, por un lado cierta tristeza ante las cosas que ocurren y sí también un poco de ansiedad porque no sabés no sabés cuándo cuándo termina, no sabés si esto en realidad es pasajero o es una nueva forma de estar por un tiempo largo, o sea, genera, como decía el pastor y como lo explicabas, genera, hay ciertas situaciones donde uno parece que como no sabe en realidad cómo responder y a mí me generan un poco esas dos cosas, tristeza ante de pronto muchas cosas que pasan y la ansiedad de decir y esto hasta cuándo si es así alguien más que quiera participar a mí también me produce hay momentos ¿no? hay momentos para salir viajar hacia el lugar donde creemos que Dios nos ha enviado y que ahí está nuestro corazón y está la gente con la que amamos etcétera y la tarea que ha quedado trunca y al principio yo tenía también una tristeza grande y tuve que acomodarme a la nueva realidad yo sentí que tenía que luchar conmigo misma para acomodarme a la nueva realidad claro la fe la esperanza y el saber que estamos en la voluntad de Dios eso es una gran ayuda ¿no? no sé cómo sería sin eso ¿no? porque al final uno tiene que decir bueno señor tú tienes el control de todo y basta basta Ofelia yo cuando me enojo conmigo misma digo basta y me llamo por el otro nombre hay que aceptar hay que aceptar esto y ver cómo cómo dentro de la realidad que tengo que manejar puedo encontrar cosas cosas valiosas para poder hacer y bueno y al final estamos haciendo cosas aunque no es lo mismo que uno hubiera querido pero estamos aprovechando la tecnología por ejemplo ¿no? para prepararnos para decirnos que nos amamos para hablar de la palabra etcétera pero al principio me costó con otra realidad ¿alguno más que quiera compartir? bueno teniendo el tema este como decía Rod que a un principio estábamos todos como choqueados ¿no? ¿cierto? cuando empezó esto pero bueno yo teniendo en cuenta un poco cómo cómo trabaja cómo reacciona nuestra nuestra mente y nuestro cuerpo a través de distintos sentimientos y emociones que tenemos un principio también tenía miedo tenía mucho miedo y juntamente con la familia todos teníamos miedo y acá hay personas que igual siguen teniendo mucho miedo pero después mirando el EFE no sé cómo se llama el doctor el cabeza blanca que habla siempre no recuerdo el nombre estábamos lo estábamos viendo y me dice y decía él ¿no? que el temor el miedo es más peligroso que el virus y y o sea a mí me me como es como que entendí todo porque o sea ya tenía conocimiento de cómo cómo reacciona nuestra nuestro cuerpo a distintas a distintas emociones todas esas cosas entonces fui entendiendo y bueno nos sirvió también para animar a la la familia se acercaban a nosotros y la sentimos que están con mucho miedo y esas cosas y bueno y a través de también por supuesto con con todas las promesas que el Señor tiene para nosotros nos aferramos y podemos salir adelante y hoy hoy está puedo decir que es un momento muy distinto que empezó muy muy diferente porque estamos tranquilos y bueno sí siempre tratando cuidarnos bien mucho sabiendo que está cerca pero tranquilo y confiándome en el Señor bien gracias por compartir alguien más que quiera compartir yo puedo decir que qué emoción produce esto a mí particularmente bueno cuando recién comenzó esto sí la incertidumbre y todo eso pero después cuando se fueron dando las cosas yo diría que más sorpresa porque es increíble como como seres humanos nos podemos adaptar a los cambios así que para mí la verdad que el sentimiento que más se puso de manifiesto para mí fue la sorpresa porque me veo me veo y nos vemos haciendo cosas que en otras situaciones nunca las hubiéramos probado así que creo que eso es algo que que esta situación este trajo digamos particularmente para mí lo que nos pasa es que es un tiempo tan diferente tan inesperado el que se vive además hay mucha confusión en el ambiente este hay hay mucha muchas cosas nuevas en cuanto a la cantidad de enfermos y a la vez la incomprensión de tantas personas que no no ponen atención al cuidado que habría que tener este y después esa misma confusión de una noticia que dice una cosa la otra que dice la otra uno que propone un remedio y el otro que dice que eso no sirve todo eso este causa un malestar un desasosiego interior uno uno se pregunta cómo debería estar pensando si todo aquí por este lado todo aquí por aquel otro ese es es un tiempo de confusión bien y es venido todas las cosas que que nos estaban que nos estaban diciendo que estábamos compartiendo esto de decir bueno en un principio también esta incertidumbre quizás más al principio ahora también puede seguir estando porque bueno cómo vamos a continuar pero como les decía antes sabemos que esto tiene un final esto es una situación transitoria tiene un principio un fin no sabemos cuándo va a ser el fin el final de volver a la normalidad pero pero es válido todo esto el miedo a enfermarnos o a lo que va a pasar quizás también por nuestros seres queridos la frustración también porque quizás este año teníamos algunos proyectos o estábamos en medio de algún proyecto y también por esta situación se vio estancado desorganización aquellos que quizás tienen hijos chiquitos me imagino lo que debe ser en este tiempo mismo también adolescentes el tener que incluir una nueva rutina el tener que adaptarse a también la convivencia verdadera ¿no? con la persona que estamos conviviendo porque antes uno se iba a trabajar si hubo un lugar al otro pero en cambio ahora era convivir las 24 horas tristeza ¿no? esto de bueno no puedo ver a mis seres queridos a mis amigos no puedo continuar con mi vida normalmente y muchas veces también aburrimiento no sé si les ha pasado en este tiempo pero quizás aquellos que o no estaban trabajando por esta situación o estaban trabajando menos surgió esto bueno ¿qué hago? ¿no? en este tiempo libre muchos quizás empezaron a cocinar más hacer arreglos en la casa y bueno todas estas emociones que estuvieron experimentando y que se sigue experimentando son válidas y me gustaría que cada uno también se pudiera identificar con esta placa ¿no? como que hay tres zonas y me gustaría que cada uno si alguno quiere compartir lo puede hacer pero si no a modo más interno decir bueno ¿en qué zona me encuentro? ¿quién quiero ser durante este tiempo durante esta pandemia? si estoy en la zona de miedo en donde me irrito fácilmente donde hago muchas compras para por las dudas si llega a pasar algo o estoy en la zona de aprendizaje donde dejo de consumir lo que me hace daño desde noticias hasta alimentos comienzo también a soltar el control reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos ante esta situación complicada o me encuentro en la zona de crecimiento donde agradezco donde vivo el presente y en donde pienso en los demás y busco cómo ayudarlos entonces que cada uno se pueda identificar a ver en qué zona está en este tiempo y viene a mi mente también cuando estaba haciendo el power esta palabra resiliencia que es tan conocida pero muchas veces no la aplicamos que es esta capacidad para poder hacer frente a las adversidades poder superarlas y ser transformados por ellas y esta situación es la que puede llegar a ser esto de poder hacer frente a esta situación que estamos atravesando porque obviamente cada uno lo va viviendo de manera diferente mismo ustedes lo estaban diciendo acá ahora qué podemos hacer frente a todo esto y si bien no me quiero alejar de lo que es la inteligencia emocional porque obviamente tiene también que ver con esto porque para poder ser competentes emocionalmente y poder tener esta inteligencia emocional justamente ahora nos pone a prueba durante esta situación que estamos atravesando y lo importante también es poder tener una rutina si bien quizás ya muchos venían estableciendo esta nueva rutina creo que Mary decía esto de bueno de adaptarnos a esto nuevo que está sucediendo y la rutina nos va a ordenar entonces obviamente quizás ahora nos podemos levantar más tarde nos podemos ir a acostar más tarde pero el poder tener una rutina ya sea de a qué hora me voy a levantar a qué hora voy a desayunar almorzar a merendar a qué hora voy a dedicarme no sé al trabajo o hacer alguna actividad eso nos va a organizar a nosotros y también va a quitar la ansiedad que muchas veces nos genera al decir bueno qué hago en el día de hoy si quizás no estoy trabajando por esta situación y eso nos va a ir organizando poder también tener una serie de ejercicios físicos movernos un poquito si tenemos balcón si tenemos patio poder salir un rato consumir vitamina D que nos hace falta mantener el contacto por redes sociales si no nos podemos ver en la calle con algún familiar no no sobre informarnos poder elegir un momento del día para informarnos a la mañana al mediodía a la tarde a la noche pero no tener todo el tiempo la televisión encendida porque muchas veces también sabemos que hay información que no es correcta no es válida y también poder pedir ayuda ya sea algún líder algún pastor si necesitamos también ayudar a algún profesional pero estas cosas nos va a poder ayudar a poder seguir transitando esta situación y otros ejercicios que también podemos hacer ejercicios prácticos para poder hacer en casa como les decía antes todas las emociones son válidas entonces si tenemos ganas de tener un tiempo de llorar poder hacerlo ya sea por esta situación o por otra situación poder tener un tiempo después poder focalizarme en otra cosa para poder hacer poder cocinar o poder hacer algo que nos guste poder conectarnos con la naturaleza poder hablar con alguien que nos haga bien poder escuchar música poder bailar cantar poder escribir y también poder meditar sobre la palabra poder hacer nuestros devocionales ahora que quizás uno tiene un poco más de tiempo porque no está el tiempo quizás de tener que viajar poder también aprovechar este tiempo para poder hacer un devocional individual o en familia entonces son cosas que nos van a ir sirviendo no solo para ahora sino también para después de que se vaya esta situación para poder seguir siendo competentes emocionalmente también poder tener un registro emocional esto de decir bueno el día lunes cómo me sentí qué emoción fue la que predominó en este día por qué me sentí de esta manera martes miércoles jueves viernes y de esa manera también me voy dando cuenta bueno qué emoción fue la que más predominó esta semana en este sentido de decir bueno si yo sé que antes determinadas situaciones o determinadas personas generan esta emoción en mí yo sé que puedo quizás llegar a modificar o sé de dónde proviene este malestar que tengo o estas emociones que quizás no son negativas entonces esto también nos va a ayudar a nosotros a poder tener un registro de nuestras emociones bien y algunos versículos para poder regalarles acerca también bueno qué dice la Biblia sobre las emociones hay muchos pero bueno elegí algunos respecto a lo que es la ansiedad esto del temor al futuro a lo que va a pasar bueno poder orar más para poder preocuparnos menos esto lo dice en Mateo 6.33 depositar en Dios toda ansiedad porque Él cuida de nosotros en Primera de Pedro 5.7 en Salmo 56.3 dice pero cuando siento miedo pongo toda mi confianza en ti no dejemos que nuestros miedos hagan tanto ruido como para poder silenciar nuestra fe que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz en Romanos 15.13 y también en Isaías 41.13 dice porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha y yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré amén en este tiempo más allá de lo que estamos atravesando que puede llegar a ser esta situación o puede llegar a ser otra otra situación sabemos que la Biblia también habla de las emociones y que cuando sintamos estas emociones negativas como tristeza miedo enojo podamos recurrir a Dios y podamos someter estas emociones al Espíritu Santo que Dios tome el control de estas emociones que estamos sintiendo y de en todo nuestro ser ahora me gustaría saber si hay alguna pregunta si hay alguna duda sobre lo que estuve hablando los escucho o si quieren comentar algo de las emociones yo me doy cuenta que cuando estoy con otras personas y la conversación siempre se torna para el lado negativo de la queja y hay que estar atento porque si uno se deja llevar también está en la misma ¿no? y yo he notado que cuando alguien viene y habla en forma negativa de toda esta situación y que de alguna manera tiene razón y yo trato de cambiar y de hablar al revés no negativo sino la posibilidad de poder aprovechar este tiempo para esto para el otro que a lo mejor nunca podíamos hacerlo especialmente gente grande ¿no? porque el joven se ve más complicado por el tema del trabajo pero generalmente de gente ya madura y cuando uno es como que se sorprende y ahí es una oportunidad muy grande para hablar de nuestra fe ¿por qué? ¿por qué nosotros estamos a pesar de las circunstancias que vivimos igual que todos estamos tristes por la gente que muere sí y por la gente que sufre sí pero sabemos que Dios tiene el control de las cosas y y y tenemos puesta nuestra confianza en él y eso nos fortalece entonces es una manera muy linda de poder dar el testimonio y poder este cambiar esa ola ese ambiente y la persona después también se da cuenta empezamos a hablar y la persona también cambia y cambia su discurso ¿no? claro sí tiene razón porque esto porque el otro porque acá porque allá este y bueno y termina la conversación de una manera positiva es una oportunidad que tenemos ¿no? sí y como vos decías Ruth esto de si cambiamos nuestra forma de pensar ¿no? esto de no el pensamiento negativo sino poder verlo positivo a esta situación obviamente se entiende que hay gente que no la está pasando muy bien pero poder sacarle ¿no? como el lado positivo el decir bueno por ejemplo ¿no? yo estoy bien estoy bien de mi salud mi familiar están bien bueno quedarme aunque sea con con lo bueno que 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 tengo ¿no? de en esta situación que estoy atravesando entonces eso también nos da también la posibilidad de poder contagiar al otro ¿no? este pensamiento que que uno logró cambiar porque obviamente es un proceso no es que bueno del día una para el otro bueno ahora voy a tratar de no es un proceso que uno tiene que ir atravesando ¿no? pero pero bueno eso es importante bien ¿alguno más que quiera participar? y hablando de hablando de proceso este cuando cuando estábamos en el mes de fin de marzo y principio de abril todavía seguíamos diciendo bueno cuando oramos ¿no? hay que ver como aún en la oración hemos cambiado porque estábamos pensando bueno señor que podamos viajar quizá que se yo junio julio podamos viajar después vemos que va avanzando ¿no? va avanzando el problema bueno ya yo ya David fue el último en que en que se dio cuenta que no vamos a poder viajar este año y yo le decía bueno ya no importa si no podemos viajar ¿no? la cuestión es poder mandar el camión y hablé con Jesús a ver qué posibilidad habría y bueno todavía tengo la esperanza de que antes que termine el año poder mandar el camión pero si no lo podemos mandar bueno yo digo cómo ese proceso hace que uno esté haciendo otras cosas y no y no aquello que habíamos planificado ¿no? porque a veces yo no sé cómo son las demás personas pero yo me planifico una cosa y después me cuesta tener que recompaginar todo otra vez ¿no? pero bueno lo estamos logrando bien bien alguien más iba a participar que a ver puede ser que es la esposa de Jesús porque no no tengo acá los nombres Romina Romy yo quería sobre las emociones ¿no? que a mí lo que me pasa es que muchas veces viene la tristeza pero en esos momentos que me vienen esos momentos así ¿no? lo primero que aprendí a hacer es ponerme la presencia de Dios y poder entregarle a Él todo y sé que 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 he puesto mi confianza en Él ¿no? a pesar de todos esos momentos difíciles momentos difíciles por todo lo que está pasando y también como decía el profe de la ansiedad es saber cuándo cuándo va a terminar esto cuándo va a pasar esto que he puesto mi confianza en Dios y sé que sé que esto que Él me da la fuerza ¿no? para ir adelante a pesar de todas esas emociones que que vienen a nuestras vidas por ahí quizás de ánimo y eso pero la verdad que le doy gracias a Dios porque porque me da la fuerza las fortalezas para para seguir firme en sus caminos más que nada y estar para los demás por ahí y alentar a los demás a las demás personas bien quería decir nada más que es muy bueno en un tiempo como este un tiempo así con unas sensaciones cruzadas como decíamos antes pero tener la palabra de una persona que es un profesional en ese ámbito justamente de todo lo que tiene que ver con lo emocional con lo que tiene que ver con nuestros pensamientos y todo lo demás pero también con con el enfoque cristiano la verdad que en ese sentido es un privilegio tener la combinación de las dos cosas es así porque con respecto a esto decir bueno muchas veces uno como también decía Ruth donde pongo mi esperanza porque por más que que vengan estas emociones como yo decía anteriormente que que todo ser humano va a experimentar pero sabemos que nuestra confianza también como decía Romy nuestra esperanza está en Dios obviamente no este año fue un cambio para todos quizás algunos estaban con proyectos y bueno sabemos que Dios sigue teniendo todo bajo control y sabemos que si uno también le permite a Dios tomar el control de nuestras emociones él va a estar acompañándonos y nos va a traer paz en medio de cualquier situación en medio del caos que quizás estemos atravesando y también en medio del miedo o de la ansiedad o del temor o de la tristeza él siempre va a estar acompañándonos en cualquier emoción que estemos sintiendo y también esto la oportunidad de poder contagiar esto al otro de decir bueno una palabra de aliento ya sea a través de las redes sociales que ahora ya muchos están cancheros con las redes sociales o una llamada telefónica o un mensaje por whatsapp mismo también a mí me ha pasado ir a comprar un supermercado una persona muy grande que se me puso a hablar de la nada obviamente con la distancia pero ese hombre tenía la necesidad de hablar y yo le empecé a hablar lo acompañé a la casa hablando obviamente con la distancia pero también es un momento en donde la gente está sedienta ¿no? de la palabra de Dios y la gente necesita entonces también es una gran oportunidad para poder predicar la palabra de Dios para poder también ayudar en lo que podamos ¿no? porque obviamente también estamos limitados por esta cuestión pero bueno la importancia ¿no? de poder seguir dando palabras de aliento bien ¿alguien más que quiera que quiera preguntar o que quiera comentar algo? gracias a todos los que fueron participando a lo mejor Marcela a lo mejor Marcela que que muy claro que gracias Melina por 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 explicarnos tan este también ¿no? este poder comprender la la importancia de nuestro mundo emocional que a veces lo dejamos de lado ¿no? seguimos haciendo este y nos dicen bueno usted tiene que estar en contacto con sus emociones y es una frase media rara ¿qué hago? la agarro la ¿qué hago? y es esto ¿no? poder identificarlas poder darme cuenta darme cuenta que me pasa esto del registro diario que linda práctica ¿no? cada día poder bueno de qué color estoy hoy ¿no? qué emoción es la que me está este ganando en este en este día porque es la manera de poder manejarlas y si no las puedo manejar la ponemos delante del señor pero si no las conocemos si no entramos en contacto este si no las identificamos se nos hace muy muy pesado así que bueno gracias Melina no de nada de nada ¿qué tal? buenas noches mucho gusto yo soy Héctor Carnero y quería qué sé yo compartir con usted algo que dijo el pastor Zaraco muy bueno lo suyo de comunicación de que se comunicó con esa persona pero la iglesia confunde comunicación con comunión es una palabra que termina con sion pero como que emplea mucho mucho lo que tiene que decir ahora lo que precisa la gente lo que en este momento la gente lo que precisa como que se está abriendo como dice usted se abre a la comunicación queda mucho mucho espacio para lo que es comunión en la iglesia capaz que usted por el rubro que tiene capaz que el título o que es licenciada en algo interfiere en esto y bueno le agradecemos yo le agradezco mucho su intervención pero el pastor Zaraco dio a entender que ahora se han agregado muchos muchos capaz que una participación de una iglesia de 30 se ha hecho 3.000 que piden comunicación pero otra cosa es comunión le agradezco mucho muchísimas gracias por todo muchas gracias de nada si y yo creo que la comunicación es el primer paso para después la comunión porque obviamente una persona va a empezar a ir a la iglesia va a empezar a conocer por eso obviamente hay mucha gente que hoy en día quiere acercarse y bien si bien no puede acercarse físicamente pero sí a través de lo que es una pantalla para empezar a conocer y luego poder tener obviamente una comunión así que sí yo creo que primero es la comunicación para luego poder tener una comunión muchísimas gracias gracias por todo muchas gracias de la comunicación ¿alguien más Solamente la inteligencia racional, sino también lo que es la inteligencia emocional. Así que bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, no sé Ruth si querés. Yo lo que quiero es agradecerte, gracias por dar de tu tiempo para edificarnos, para enseñarnos, para ayudarnos, y que Dios te bendiga, y que puedas seguir adelante ayudando a las personas desde ese lugar, que en este tiempo es muy importante. Así que muchísimas gracias, gracias a los demás hermanos, si alguno se quiere expresar también, es un momento muy lindo, y para mí, como parte de tu familia, es una satisfacción muy grande, así que Dios te bendiga Melina, y que puedas seguir ayudando a muchas personas para poderse encontrar con la comunión con Jesucristo, a través de la comunicación. Gracias, gracias Ruth. Sí, yo hoy agradecería lo mismo, porque el hecho de tener este tipo de profesionales siempre es bueno, porque además ahora hay muchísima necesidad de combinar las dos ayudas que se le pueden dar a una persona con una persona que una persona necesita, es muy importante, así que felicitaciones y seguida adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias y me alegro que lo hayan podido entender, me alegro que les haya servido también, y obviamente, si bien en la última parte fue hablar un poco de esta situación, que no la podemos dejar de lado, porque influyen en nuestras emociones, pero el poder seguir poniendo en práctica, si esto no es solo para esta situación, sino que es para el resto de nuestra vida. Sí, gracias Melina. Yo quisiera decirle a todos, pues somos todos hermanos en Cristo, que hablamos recién de nuestra relación de nosotros con Dios, pero quisiera decirles, y ustedes lo saben, Dios tiene relación con nosotros. Dios todo lo ve, todo lo sabe lo que está pasando en todo el mundo, y todo lo sabe también lo que nosotros pensamos y tal vez ansiosos o, como decíamos recién, nuestros pensamientos, pero Él nos ha dejado grandísimas promesas para estos tiempos también, estos tiempos difíciles de prueba, como el mundo ha tenido a través de la vida de todo el mundo, ha tenido pruebas y luchas y guerras y conflictos, y Dios nos dejó promesas en su palabra, que son válidas para hoy, y buscar hermanos en esos versículos que nos ha dejado Melina, y otros tanto, como que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, y que verdaderamente podamos encontrar en la palabra la ayuda, el consuelo, la fortaleza, y no perder la fe de saber que Dios está observando todo lo que está pasando, pero Él tiene cuidado de nosotros. Por eso, hermanos, alentarnos a la fe, alentarnos a la esperanza, que hay esperanza en Dios, y que pronto terminará esto, no sabemos lo que va a venir, pero lo que sí sabemos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, y esa es nuestra esperanza, nuestra esperanza está puesta en Dios. Por eso, alentémonos unos a otros, hermanos, que necesitamos en este tiempo. Amén. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo más, y no vamos a dar por terminada el encuentro. Gracias por todo. Gracias a ustedes, y nos vemos. Nos vemos en esta reunión el próximo lunes. Ahora mañana tenemos la clase de Cuella Biblia. Agradecemos mucho, yo quiero contarles a ustedes que Romina está muy activa con las cosas que se van presentando en el chorro, ella está haciendo un muy buen trabajo. De modo que gracias, Romina, por lo que estás haciendo, atendiendo a algunas personas, y cubriendo las cosas que están sucediendo por allá. Ellos dos están estudiando en el seminario, se están preparando para ser hermosos siervos del Señor en aquel lugar. Todavía no tenemos ninguna noticia en cuanto al misionero, que estamos buscando y orando para que Dios nos conceda a ese misionero que ayude a Romina y a Jesús en esta tarea. Y bueno, seguimos orando. Les ruego que sigamos orando por esto. Que Dios los bendiga. Y Oscar Lazo sigue también trabajando, recibiendo las cosas que la gente nos da, y preparando todo para que cuando podamos mandar el camión, esté todo preparadito y listo para ir para allá. Y a mí me dijo Mary que ella, aunque nosotros no podamos ir, ella va a ir a hacerse cargo. Así que la gloria... Un Oscar. ¿Eh? Un Oscar. La gloria sea para el Señor, porque la obra de Dios sigue adelante. A veces la gente dice la fundación. No, no es la fundación. La fundación es un paraguas jurídico nomás, que nos permite presentarnos a la sociedad. Pero esto es la obra de Dios. Así que gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias Melina, gracias también Marcela, por estar ahí acompañándonos. Gracias por todo. Dios los bendiga.